Yo trato de escapar del pensamiento binario que domina el internet, especialmente el que sale a flote con películas como Capitana Marvel. Básicamente es o la odias o la amas, o dices que no te gusta y te tildas de machista, o dices que la amas y te tildas de políticamente correcto y que no tratas de incomodar a nadie, o eres Team DC y defiendes su y se descuata hasta la muerte, o estás en la planilla de Marvel con un plan dental del Capitán América y un seguro de salud de Tony Stark. Realmente me aburre esta dinámica troll. Un de los objetivos de Cines Mero es profundizar el análisis visual desde la perspectiva de un cinéfilo, no de un fanboy. Para eso ya hay un montón de canales. Este es el punto de vista de alguien que al que el universo de Marvel le da medio igual a lo que me entretiene, pero hay muchas películas flojitas, pero claro, también hay muchos directores que van probando cosas nuevas y explorando los límites del género como Taita Waikiki, James Gunn y los hermanos Russo. Pero bueno, ahí va mi opinión. Una gatoinga, gatoinga, gatoinga. La zona de Onofrio te asegura un largo rato de dulzura. Una gatoinga, gatoinga, gatoinga. Una gatoinga, gatoinga, gatoinga. Una dulzura masticable en ocho sabores insuperables. No me gustó Capitana Marvel. Siento que no funciona. Es una película con el marketing de Infinity Wars, pero con la ejecución de Ant-Man. Para ser un personaje nuevo que va a entrar a los Deus Ex Machina, el juego revelación, ya si quieres, el Bill Murray en Space Jam, en la recta final del enfrentamiento contra Thanos, simplemente no da la talla. No tiene que ver con el género, no tiene que ver con la representatividad. Es un tema cinematográfico, de guión, de tono, de estilo visual y de dirección. Capitana Marvel me llamaba la atención sobre todo por la presencia de la dupla de directores Ryan Fleck y Anna Bolden, en cuyo CV encuentro películas que amé como Hulk Nelson, donde Ryan Gosling interpreta a un profesor de primaria en crisis emocional, Sugar o Azúcar, donde seguimos a un chico dominicano que va a Estados Unidos a tratar de ser un jugador profesional de béisbol. O es una historia medio graciosa, donde tenemos un romance adolescente en un centro psiquiátrico. Todas películas indies con un gran desarrollo de personajes y una visión gris del mundo. Lastimosamente Fleck y Bolden, que escribieron y dirigieron este film, son el punto más flaco. Su estilo visual de frenéricas cámaras en mano e iluminación naturalista es sacrificado para ser una película genérica. Una película de Marvel, punto. Hay buenos efectos especiales, Nick Fury rejuvenecido, que se nota increíble, pero no encontré mayor estilo en la realización, especialmente esa creatividad trepidante en las escenas de pelea, particularmente en el clímax. Y aquí todo fue muy plano y aburrido. Incluso la construcción del mundo Cree, o Río, Cree, como sea. El fuerte de estos directores no eran las peleas, evidentemente, sino la construcción de pequeños microcosmos donde los personajes van desarrollando dinámicas e intercambian estatus. Eso tampoco se vio. El espacio del universo Marvel les quedó muy grande. Esto me hace acordar la anécdota cuando Lucrecia Martel, talentosa directora argentina, conocida por sus dramas minimalistas, rechazó la película Vida Negra. No te preocupes por las escenas de acción, nosotros la hacemos, le dijeron. El enfoque, de todas maneras, está en otro lado. Las mejores partes son las que tienen a Samuel L. Jackson y Brie Larson interactuando. Hacen una buena pareja, tienen un buen intercambio y hasta pensé que iba a ser una comedia romántica. Entiendo que quisieron hacer un tributo a las bodycap noventeras, con duplas masculinas como Point Break, Arma Mortal, Bad Boys, Men in Black, hasta Dilla Independencia, e incluso Theodore Rex, donde Whoopi y Wahlberg hace pareja con un dinosaurio y descubren un misterio. Pero claro, ahora tienen un giro de género. Me hubiera gustado que usen referencias más interesantes como Sospechosos Comunes o Memento, películas que se enfocan más en los recuerdos, en la memoria, los temas principales de esta película. Sin embargo, no hay mucho de eso. Se abren mil temas y mil posibilidades, pero siento que no se profundiza en ninguna de ellas. Esta es una película que solo funciona en ese contexto, a un mes del estreno de Avengers, y con la angustia de no saber qué va a pasar con los superhéroes caídos. Capitana Marvel no es como Guardianes de la Galaxia o Black Panther que van con su propia narrativa, que es su propio monstruo, y que claro, dependen en parte del MCU, pero los guiños no exageran. Se pueden disfrutar sin necesidad de haber visto las otras películas. Capitana Marvel depende demasiado del peso de los 10 años y hace guiños constantemente de otras películas para que los fanáticos se emocionen. En su peor versión, Capitana Marvel no es una película, sino es un gran juego. Es un shot cada vez que reconoces algo, un objeto, una anécdota, una frase. Eso también va para la nostalgia noventera. Varias veces he mencionado que usar la nostalgia es un punto válido y funciona para darle un look particular al film, pero ya por momentos me parece que aquí se les pasó la mano, solo era mostrar cosas por mostrar. Solo faltaba ver un polo de Fido Dio, unos niños jugar Twister, y ver esos lapiceros que tenían 40 colores. Un guiño Avengers, un guiño a los noventas, y la película te da la ilusión de entretenimiento, pero son virtudes prestadas. No tengo ninguna duda que a todas las personas que les gustó la película fueron por estas razones. Para hacer una historia de origen hubo tanta información al inicio que me resultó complicado conectarme con su personaje. Un personaje que tampoco podía conectarse con Jude Law. Un personaje que tampoco podía conectarse con su amiga Morena. Un personaje que tampoco podía conectarse con su jefe y la influencia que esta tuvo en su vida. Y esto funcionaría si el tema principal de la película fuera explorar la capacidad de Brie Larson para relacionarse con otras personas o descubrir su identidad. Pero no, no lo es. Su objetivo es mostrar lo fuerte que puede ser el personaje en su lucha contra Thanos. Vemos por ejemplo varias escenas donde ella descubre fotos del pasado y parece que las olvidamos tan rápida como ella. No significan nada. La película no se enfoca en ir al pasado de este personaje, sino más el futuro. En estas narrativas de origen, usualmente manejan un gran quiebre interno y externo. Iron Man dejando de construir armas, Capi mostrando ser un flaco sin gracia, un superhombre, me van entendiendo. Capitana Marvel no aborda conflictos morales complejos, no tiene un gran quiebre emocional y por eso se siente chato. Ameno, pero chato. Ameno especialmente si te gustan los gatos, pero chato también al fin y al cabo. Me encanta el tema de la representatividad, de ver propuestas de todos lados, de diferentes comovisiones. No me molesta cuando la película se puso política y maneja su agenda pro-equidad. Hay un par de momentos en los que los temas trascienden y me parece súper válido, pero palidece si la comparamos en cómo Black Panther logró reparar sus temas de racismo y la difícil relación entre tecnología y cultura. Me hubiera gustado que primero se concentren en hacer una buena película y ahí adornarlo con todos estos mensajes súper necesarios. Capitana Marvel, al fin del día, tiene una barba pegadita, pero claro, ese soy yo, al que no le gustan mucho los gatos. Este es el bar de Cinesmero, me despido y hasta que puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Cinesmero, donde genero contenido en mis stories. Voy a seguir con todo. Nos vemos. Chau, chau.